Hoy en Tiempo Motor tenemos un vehículo que es de excepción, por potencia, por precio, casi por definición. La familia X6 de BMW inaugura un nuevo segmento, el de los Sport Activity Coupés. Estamos ante un vehículo que con casi 5 metros de longitud presenta la configuración clásica de una Coupé deportiva. Estamos hablando de cuatro plazas, hasta de dimensiones algo reducidas en el sector trasero y performance de excepción. Para lo cual se vale de un motor V8 Biturbo que se estrena en esta serie y que es capaz de entregar una potencia de 407 caballos. Dinámicamente como todos los integrantes de la familia X, incorpora el X-Drive, que es ni más ni menos que el sistema de tracción de gestión electrónica que entrega en todo momento el par que necesita cada rueda, logrando una marcha totalmente estable, segura y entregando en cada momento la máxima capacidad de tracción que cada uno de estos impresionantes neumáticos es capaz de absorber. Como es lógico suponer, como todo integrante de una familia Premium y de BMW, tiene unos materiales en el interior que son de excepción, una dote de confort y de seguridad que sería imposible de describir en los tres minutos que dura este video. Pero bueno, como puntos salientes podemos decir que es un vehículo que ofrece ni más ni menos que las prestaciones de un Coupé deportivo. Es un vehículo pensado decididamente para el asfalto. O sea, sus virtudes dinámicas se aprovechan y se potencian en los trazados veloces y en la ruta. Sí tenemos que tener en cuenta, como ya resaltamos, que estamos ante un vehículo de más de dos toneladas de peso, lo que a elevadas velocidades implica también un compromiso y una concentración mayor. Tiene toda la electrónica al servicio del conductor y la seguridad, pero no tiene un botón que diga adiós y que hace que podamos detener la inercia, la masa que carga este vehículo una vez lanzado. Bueno, de esta manera pasa el primer integrante de la familia X por tiempo motor y la verdad que estamos más que satisfechos porque empezamos por el hermanito mayor. El nuevo X6 que está llegando en breve al mercado nacional y que se va a presentar con motorizaciones nafta y diésel. En este caso, para tiempo motor, tuvimos la suerte de probar la versión más portente y más equipada.